Desde la madrugada de hoy, representantes de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional detuvieron al alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, en la región a Libertad, Robert Contreras Morales y otros 11 funcionarios. A todos ellos se les investiga por presunta sobrevaloración de obras. De acuerdo a la información que se ha obtenido, un juzgado dispuso el allanamiento de nueve viviendas y otros locales ediles, de donde se incautaron importantes documentos que servirán para confirmar la tesis del Ministerio Público. Las diligencias forman parte de una orden de detención preliminar dispuesta por el noveno juzgado de investigación preparatoria permanente de Trujillo. Relacionadas a una empresa constructora, proyectistas, todo ello dentro del marco de una investigación por la ejecución de una obra del sistema de agua potable y alcantarillado justamente en la ciudad de Guamachuco. Los delitos que se les imputa a estas personas son varios, dentro de ellos tenemos la colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible también y el tráfico de influencias. Todas ellas detenidas por un espacio de siete días para luego ser puestos a disposición del juzgado correspondiente. La policía también incursionó en el inmueble del alcalde provincial, quienes después fue trasladado a la sede policial de Sánchez Carrión. De la misma manera ingresaron a diferentes áreas de la comuna provincial para recoger documentos. Se trataría de expedientes, contratos de la obra de agua potable que se estaría ejecutando en la zona, cuyo presupuesto es millonario. También se intervino el local de la empresa constructora Marquisa y se incautó abundante documentación. Exacto, esta investigación ha llevado varios meses con la participación activa de la policía y la fiscalía y hemos realizado técnicas especiales de investigación como son las interceptaciones legales de las comunicaciones. Tenemos escuchas, hemos realizado video de vigilancia. Todos esos elementos de convicción ha determinado que el día de hoy detengamos a estas 12 personas. Hemos detenido a 5 personas en Guamachuco, hemos detenido a 4 personas en Trujillo, una en Cajamarca, una en Chimbote y una en Arequipa. Son 12 en total, entre funcionarios, contratistas como le vuelvo a repetir, representantes de la empresa ganadora de la buena protesta. El alcalde y sus funcionarios fueron trasladados a Trujillo para que se continúe con las pesquisas en esta localidad. Los familiares del Burgo Maestre dijeron que Robert Contreras se puso a disposición de la justicia para esclarecer las graves acusaciones que pesan sobre él.